Bueno, pues aquí tengo aquí tengo a mi conga limpiando, os fijáis, primero lo he puesto a barrer y ahora pues está limpiando. Aquí el muchacho me está echando una mano, que bueno, ¿verdad? Tener tecnologías modernas para que te puedan quitar un poco de trabajo. Ahí está el muchacho, mira que trabajador es. Este es el conga que tengo yo ya colgado algún vídeo de cuando me llegó la presentación, pero nunca lo he puesto limpiando. Aquí veis que está el suelo mojado, ¿eh? ¿Lo veis, no? Y fijarse que he puesto yo ahí el pie para encender la luz para la grabación y he dejado la huella, pero ya se encargará él de quitarla. Porque él va paseándose por aquí y ahí lo tengo, es más trabajador. Esto es muy práctico. Cuando te acostumbras a tenerlo, mira, ya está pasando... ¿Veis cómo deja el suelo? Yo le he hecho en el recipiente que tiene el agua y le he hecho un poquito de armoniaco. Hasta ahora siempre le he echado un poquito de armoniaco. Dejo la ventana abierta con idea de que se seque antes. Y te hace las funciones perfectamente. Ahí está, pues se mete por todos lados, como lo veis. Y como está limpiando, pues va para allá, para acá y... ¿Veis? Y te deja la cocina, en este caso, pues estupendamente. ¿Veis? Se está metiendo por allí abajo. No se deja ningún rincón. Es muy trabajador. Como me pide el sueldo... Como me pide el sueldo, no voy a tener dinero para pagarle. Ay, me hace gracia. Yo me río de mi propia... De mi propia cosa. Mira, 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 mira qué trabajador es. ¡Mira! Ahora me quiere coger los pies, ¿no? Venga ahí. Vete para allá. Cuando no queráis que se salga del sitio que está limpiando, lo único que tengo que hacer es cerrar la puerta. Así que fijaros qué práctico. Yo, desde luego, estoy contentísima. Mira, por ahí va lo que yo os digo. Que es muy trabajador y como me pide el sueldo por hora, por hora, no voy a poder pagarle. Entonces, esto nos quita mucho esfuerzo, ¿eh? Nos quita mucho esfuerzo. Venga, vete para adentro. Cuando una llave que está limpio, pues nada más que con el mando lo paramos. O si lo tenemos muy cerca, como en este caso, pues le das aquí y le dice, venga, ya no tengo más para darte de sueldo. Así que tengo precisamente aquí las dos máquinas de limpieza que más útiles son en el hogar. Una fregona automática, que también os hice un vídeo, que es estupenda. Y vea, se exprime sola. Así que si quieres, con la fregona y si no, con la conga. Y tienen la casa, pues estupendamente. Ahora, le voy a decir que se venga a trabajar para afuera. A ver si... Tiene un mando, pero no me lo he traído para acá. Y se va para allá otra vez. Ahora yo cogeré el mando y le diré, que aquí ya no se limpia para que lado. Lo mando a otra habitación, a limpiar. Bueno, chicas. Os dejo, pero que esto es muti, ¿eh? Mira, 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 mira cómo va, cómo viene, se pasea. ¡Qué bonito eres! Yo le... Esto es como si tuviera un perrito en casa. Le puede decir, ven para acá, vete para allá. No me digas a mí que no. Esto tiene una gracia. Vamos que... Que cuando te das cuenta, está hablándole al conga. Bueno, amigas. Espero que estéis un ratito bueno escuchándome reírme, que es muy bueno. Para la salud. Para relajarse. Es estupendo. Así que aquí os dejo con mi conga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!